Bueno, se va a realizar aquí la final. El homenaje a Raúl Moreno y a San Vicente. Son las 8 y 12 minutos de la tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, va a tirar el bolito el concejal de deporte de San Vicente de Raspey. Ya está, muy bien tirado. A 9 metros, a 9 metros y muy bien. Bueno, empezamos la final. Se empieza, ¿eh? Se empieza, ¿eh? 8 metros, un poquito grosado. El concejal de deporte tiró el bolito demasiado largo y ya están muy cansados los jugadores y se lo han puesto más cortito. Bueno, empezamos la primera mano. Arrimando. Pedrito Fernández, mixto, con el Club de Tancas Sangra bien. Bien pegado, Ramón. Bien. 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 Buenas noches. Bien. 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 Un poquito corto Pedro Fernández. ¿Qué pasa? Esa sí, buena bola de canito. 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 Bien, Carly. Esa sí, buena bola de canito. No relaja, le da un masaje a su tiro. La fuerza fuerza en el masaje. Vamos a tirar alfilí. Alfilí. Once corto. Deja jugada el equipo que sangra bien para hacer otro puntito más. Dos puntos para sangra bien. A primera mano. Han encendido las luces. Se ve muy bien. Fernández, Pedrito Fernández tira el bolito largo. No sé si está bueno. No sé si está bueno. Pica un poquito más la bola. Pica un poquito más la bola. Buenas bolas, Fernando. Acaba de pegar la bola. Carly. En el momento he tenido que moverme. Se ha cortado el vídeo. Empezamos con el otro. Vamos a tener que unirlo luego otra vez. Unirse el bolito atrás. He tenido que irme detrás de un banco que hay. Bueno. Creo que gana esa bola. Creo que gana esa bola. Tira vendrón a la botella. No sé si da vaca. ¿No? No. No, te regalo. Aquí, ojo. Quiero ver. El último barro de pirámide. Viva el otro. Número. Media. Es aquí. No, 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 no Ya nos vemos, tío. 2-0. ¿Verdad Pepito? Sí, me voy a... Hasta luego. Bien jugado, bien jugado. Muy bien, Filip. ¿Por qué estás tomando? Sí. Escúchame la hija al hombre aparte, al ritmo yo. ¡Ay! Estas son mierda. No. Vamos a tirar, a la huelga, a la huelga que la trampa. A ver, tío, ¿verdad? Lo pego y voy. No puede tirar. Vamos. Vale. Ya está bueno. Bueno, te doy bien. Está bien, estáis. Ya empiezo, Carlos. Bien. Bueno, Ramos. Por eso le pasamos. Estaban con el carro y están sacando la certificación. Hola. ¿Eh? Sí, creo que sí, yo le he dicho que no lo que es, porque lo que yo le he dicho que no, porque no le he dicho lo que es. Aquí yo no pago nada, que se me conmigo ya, porque el barbeo está ahí. No, 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 no. Bueno, bueno, ahí tiene un poco de la... Vamos, que yo no veré más, tío. Yo estoy al final a ganarla por lo que es mío. Yo no veré el mío. No. Ahora, vamos, tío. Bien, pegado bien, ganito. a ver lo que hacemos si tiras por aquella tira a ver a ver a ver aunque la ponga aunque la ponga Pedro déjame a ver 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 Carly ha habido dos dos iguales 2 para ellos, 4 a 0, vale, 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 4 a 0 para Sangraviel, 2 de la primera mano y 2 de ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, 4-1. Bueno, 4-1. Favorable el equipo. Le sangra bien. Gracias. 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 Los chiquillos estos que tocan mucho las bolas es donde salen los chiquillos. Si eso no... Si pero es que allí había doscientos. Ya. Esto necesita mucho entrenamiento. Hay unos que necesitan menos pero la mayoría tiene que estar entrenando sin parar. La petanca. La petanca no es llegar y colgar las bolas y luego ir cada mes a jugar. Eso no es así. Bien pegado. Este ahora mismo está fuerte. Este está pegando bolas a la molla, el Carly. Está fuerte. Porque está tocando las bolas todos los días. Yo veo el Carly. Digo, este hombre tiene que tocar las bolas. Sí, claro. Veo a Abel y digo, este, con la mitad, con la mitad, va a pegar igual o más que otro. Porque tiene esa facilidad. Sí, facilidad. Y el aparito igual. Sí. A Abel lleva... Yo veo gente de petanca hace 50 años, ya te digo. Y las facilidades de unas personas a otras... A Abel lleva mucho tiempo que no tocan las bolas. No, por su trabajo o que sea no las tocan. Sí. La facilidad de sacar el brazo. ¿Qué pasa en él? Afinar un poco movida de viento. Muy bien, muy bien jugado. La bola de canito. Esta mano, se puede ir para arriba el equipo de Sangra. A ver si han hecho tres o cuatro, ¿no? Cuatro. Cuatro. Nos vamos ya al 9, eh. Al 9, 1. Esto se ha desbordado ya. Esto se le ha ido de las manos. Esto se va a trabar. ¡Ay, Leone! ¡Ay, Leone! El amigo Leone. No, ahora sí trae una botica de agua. Se deshace. 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 No es mala bola, la de Pedro. A tirar Ramón Fernández de entrada. Se deshace. Se deshace. Se deshace. Yo desde aquí la línea no la veo, pero está más o menos... Vale, vale. Está fuera, está fuera. No lo ha visto… Ay, no la he visto. ¿Estás quedado solo, Ramón? ¿Estás quedado solo? No se corta, el que grabe para que quede constancia en las viejas glorias ahí grabado, ya lo he grabado yo aquí últimamente aquí, eh, a López. Sí, pero a mí no. No, no has tenido la ocasión de grabarme a mí todavía. Por eso te vas a quedar con las ganas, chaval. No es por nada, es que se te puede romper la máquina esa si me grabas a mí. Yo es que si no, la próxima vez se va a hacer rico, de lo bien que lo ha hecho, que ya no. La semana que viene me tengo que ir allá, no es que no va a hacer calor allí ni nada, me ha envuelto la canada, madre mía. La semana que viene. Yo te vas a jugar y al final creo que no jugamos. ¿Vosotros? Estaba Torrente que creo que no puede con el padre y tal, y yo he hablado con José y Borra. Borra. Bien pegado ahí, borrazo macho. Bueno, ya te diré algo, pues yo para ir desnudo, me voy allí, me llevo tres cubatas y ya está. Que mejor es estar vestido, para ir desnudos, que lo mejor es estar vestido. Pero que si te hace falta un tirador, tú me lo dices. Y lo buscáis. Y lo busca él. Vamos a chocar la bola, la bola de Filip. Es que es raro que no me llamara allí. Lo del toño de la misma y de la mierda. Allí. Es muy raro, porque me venía diciendo que ya me diría algo y que luego eso, y el otro día me pongo a mirar el teléfono. Pero si ya han hecho, ya. ¿Te ha caído? El tablero, de atrás. Qué susto me he pegado, macho. Ah, gracias. Vale, venga, ya he hecho algo ya. Está bien, está bien. He hecho algo ya. Se ha pegado bien, quedándose, Carly. Tirado por dos, Carly. ¿Cómo va? 9-1. Tiene que hacer el carro. Se ha sacado una, eh. Ha tenido un retruque y se ha sacado una. Esa es mala suerte. Esa es mala suerte. Esa es mala suerte. Es igual, él lo borra ahora. Estoy yo para borrar. Después lleva aquí 12 horas, estoy yo para borrar cosas. Si no se va la bola, hubiesen estado fuera, ¿no? ¿Habéis hecho tres? ¿El metro de quién es? Es vuestro, el de P de lo que es. El metro de P. ¿Habéis hecho tres, Carly? 12, ¿no? Vale. Ya volvemos a terminar, ya volvemos a borrarme. 12. Uno. Bueno. Si no se hubiese llevado su bola, ¿hoy se terminó? Sí. 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 Me han pegado Ferna bien. Se va un poquito atrás a Pedro. Venga, ponte tú mismo con Paco Rodríguez. Si él ya iba, con quien no podía. Son los otros no tienen problemas, así que lleva cuidado Ramón. Yo no he dicho ningún palabra. Bueno, me gusta este viendo nada. Se ha quitado el tiro de tirar. Está tirando el medio y el punto. Creo que está reventado. Tira el bolo, está bien tirado. He hecho un pelín corto. Va a volver a tirar el bolo. Yo creo que aquí terminamos, si no pega el bolo terminamos. Se acabó. Yo creo que se acabó. Bueno, se acabó. Gana San Gabriel, la final. Homenaje a Raúl Moreno. No a la buena chavales. No a la buena chavales. No a la buena chavales. Los chavales. Además, al final.